Eliana María Krauxig nació el 5 de marzo de 1982, en Noverá, provincia de Misiones, Argentina. Fue una militar de la Armada Argentina y la primera mujer oficial submarinista del país y primera submarinista de Sudamérica y de Latinoamérica a partir de 2002, cuando la Armada Argentina abrió sus puertas a las mujeres, toma conocimiento de la convocatoria a través de una publicidad en internet. Fui corriendo a la delegación de posadas y me inscribí. Dejé todo y viajé a la Escuela Naval Militar de Ensenada. Llevé una foto de mamá en la billetera, le dijo a la revista Viva. En 2004 ingresó al primer año de la Escuela Naval. Al llegar a Mar del Plata, base de los submarinos, empezaría su carrera para convertirse en la primera submarinista de la historia de la Armada Argentina. En 2009 se convirtió en oficial y tres años más tarde su ingreso a la Escuela de Submarinos, una fuerza que nunca había sumado mujeres a sus filas en 71 años de historia. En 2002 se realizó el curso y embarcó durante cuatro años en el submarino Aras Alta, luego cambió al Aras San Juan, donde se desempeñaría con el cargo de jefa de armas. A inicios de 2017 fue promovida teniente de navío dentro del escalafón naval de la Armada Argentina. Era una de los 44 tripulantes del submarino Aras San Juan, que se estuvo desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017 y fue encontrado un año después a 430 kilómetros del Golfo San Jorge, provincia del Chubut y a 907 metros de profundidad respecto a su condición de mujer en la fuerza declaró durante una entrevista Nunca tuve ningún freno ni ninguna intervención de nadie. Nunca tuve ningún problema, de hecho duermo con dos compañeros varones en el mismo camarote. Soy la única mujer a bordo y realmente los demás me hacen sentir muy bien. Fue presentado en el Consejo Deliberante de Obera un proyecto para el cambio de nombre de una avenida y la construcción de un busto en homenaje a Liana Krauxik. El día 15 de noviembre de 2018, con el hallazgo de los restos del submarino Aras San Juan en aguas del Océano Atlántico 907M de profundidad, el presidente de la nación Mauricio Macri decretó tres días de duelo nacional con banderas a media asta, y el ascenso post-mortem de los 44 tripulantes, pasando Liana al grado del capitán de corbeta post-mortem.